No importa lo que pase, solo tú y yo, nuestro amor. Me dijiste que entre Antonella y tú ya no pasaba nada. ¿Pero es que tiene que ver, papá? ¿Pero vas a volver al toco? Es que me voy a casar con ella. ¿Quién? ¿Con Antonella? No te preocupes, Nico. Yo hablé con Nuria y ella no tiene ningún problema en que a mí también me llames mamita. Ay, soy tan feliz, Nicolás. Tan feliz. No sabía lo bien que nos llevamos. Tu papá es un león, Nico. ¿Y él no de dónde salió eso de la impotencia? Te quedaste mudo. No lo vas a felicitar. ¿Sí? Sí, por supuesto que los voy a felicitar. Después del beso. Ah, está bien. No voy a ponerme celoso. Te dejo que beses a la novia. No, no, no. Yo no voy a besar a la novia. El novio la va a besar. Y en la boca. Perdón. No entendí. Esto me huele a podrido. A mentira. Porque ya me hicieron este jueguito una vez y no me lo tragué. Ahora tampoco me lo trago. Ah, un jueguito. ¿De verdad piensas que es un jueguito? Bueno, tu madre no opina lo mismo. Lo aguanto estoico. Eso sí. ¿Así que piensas que esto es un jueguito? Una fantochada. ¿Y para qué? ¿Qué ganaríamos? Darme celos. Ay, por favor. No me importa nada tus secros. Muy bien. Entonces, quiero ver cómo se besan. Me imagino que si se van a casar, se besan en la boca. Quiero ver. Ni loca. ¿Ves? ¿Te das cuenta que esto es un blef? Eres pésima como es Cris Antonella. Y a ti, papá, siempre te delató la cara. Además, ya no te da acuerdo para una jovencita. ¿Qué quieres decir? Es que mi papá está viejo. Y la carne blanca le patea el hígado. Esto no fue común. Sino por faltarle el respeto a tu padre, que será viejo. Pero el hígado le funciona muy bien. ¿Vamos, mi amor? ¿Y el beso? Que te lo dé tu abuela. A ver si se creen que yo me voy a comer esta calcetita. Ingenua. ¿Qué me quiso decir con eso de que el hígado le funciona bien? Sí, Consuelo, me lo escuché antes de ir el asesor. Pero parece que hubo bronca. Antonina salió enojada. Consuelo, usted no vio nada. Y no oyó nada, ¿eh? Ahora va, entra ahí y le dice a mi hijo que yo estoy aquí. Y también dígale que me crucé con el padre y que no le dirigí la palabra. Pero todo eso tengo que decirle a su hijo. No. Está bien. Se lo voy a decir yo. No se preocupe. Si llega a venir la señora Paula, dígale que me espere. Porque yo tengo más o menos ahí media hora, ¿eh? Sí, pero su hijo tiene una cita. Bueno, entonces ya me cancelé la cita porque yo no creo que vaya. Soy una desgraciada, hijo. Ay, hijo mío, soy una desgraciada. Está bien, Consuelo, cierro la puerta. Gracias. Puedo retirarse. ¿Pero qué te pasa, mamá? No quiero llorar. No quiero llorar. No se merece que yo llore. No merece ni una sola lágrima. ¿Pero por qué es que te pasa? ¿A quién no se merece una sola lágrima tuya? Tu padre, Nicolás. Tu padre. ¿Y ahora por qué no te vas a la oficina y la llamas desde allí? Qué fácil decirlo, ¿no? Pero yo estoy amenazado. Al que le van a cortar el cuello es a mí. La vieja me tiene que sacar de esto. Estás exagerando. No voy a estar exagerando. Ojalá estuviera exagerando. Ese tipo es un asesino. Cuando me llamó por teléfono me dejó temblando. Hasta mi hermana Rebeca se asustó. ¿Cómo tu hermana? Si tu hermana está muerta. ¿Y yo qué dije? Que tu hermana se asustó. ¿Cómo se va a asustar mi hermana si está muerta? No, no, me vuelvas loco, Abelardo. Pero eso dijiste. Loco y sordo. Estás loco y sordo. Escuchate mal. ¿Estás viviendo solo, Arturo? ¿Te parece? A mí no me dio esa impresión. Pero no seas tonto, mamá. Ya me hicieron este jueguito una vez. Antonella está enamorada de mí y no se resigna a perderme. Papá le siguió a juego porque es un tonto, por eso. Es mi padre. Yo soy su hijo y él me patea en contra. Lo que pasa es que él no quiere que me case con Miranda porque le tiene bronca. ¿Y tú la quieres mucho, Miranda? Es la mujer que necesito para la vida que elegí. Punto. Voy a tener un matrimonio prolija. Pero yo me siento una tonta. Qué tarada. Yo me lo creí todo. Para eso sí, tu padre y Antonella son estupendos actores. Porque cuando yo los vi besándose, no me sospeché que era una mentira. Bueno, pero mejor así. Me voy. Tu secretaria me dijo que tienes una cita, mi amor. Mamá. ¿Sí? Se estaban pisando en la mejilla, ¿no? Nicolás, eso es lo que a mí me desconcertó. Se estaban pisando en la boca y se estaban matando. ¿Entiendes? Bueno, pero ahora me voy más tranquila, ya lo sé todo, así que... Pero qué actores. Qué buenos actores. Esos son actores, ¿eh? En la boca. Pero al final resultó una loca cualquiera. Pero no seas tonta. Era lógico que sospechara. Pero entre Paula y Nuria se lo van a convencer. ¿Cómo Paula? ¿A ella también la metió en esto? Claro, para darle más fuerza. Nicolás te quiere, Antonella. Eso se ve a la lengua. ¿Estás haciendo todo esto? Sí. ¿Por qué lo hago? ¿De qué me sirve que se trague toda esta mentira? ¿Me hace feliz eso? ¿Y después qué? Un par de besos y me doy manija. Ilusionándome para nada. ¿Para nada no? Para nada, sí. Yo no voy a cambiar, y él tampoco. Nicolás necesita una mujer que lo espere en la cocina, con pantuflas y roleros. Una mujer que no abra la boca si llega tarde, si huele al perfume de otra mujer, o si tiene el pañuelo manchado con la pedelada. Y yo no soy esa mujer. Terminaríamos en unas páginas policiales de los diarios. porque lo mato, Facundo, lo mato. Todo esto es absurdo. Esto solo puede funcionar en una película de Doris Day. Pero en la vida real, las cosas pasan, no se fabrican. Y con Nicolás y yo... no pasa nada. Nada. Supongo que viniste a hablarme de mi abuela. Me gustaría saber por qué la odias. No, no la odio. Pero si la otra noche me dijiste eso. Estaba muy mal, eso es todo. Pero bueno, después charlamos y aclaramos todo el asunto. No te preocupes por eso. En realidad vine por otra cosa. Por Antonella. No, no, no. Paula, por favor, te lo pido. No quiero hablar de Antonella. Recién estuvo aquí con mi padre para hablarme... Bueno, a ver, ¿qué pasa con Antonella? ¿Qué? Precisamente pasa algo con tu padre. Quiere casarse con él y parece que Facundo le dio el sí. No, si mi padre no puede ser tan tonto. No puede ser tan tonto. ¿No se da cuenta que ella no lo quiere? ¿No se da cuenta de eso? Sí, lo sabe. Antonella fue sincera con él. Le dijo que no lo ama y que si se casa es solo por interés. ¿A mi padre acepta eso? Y si que a Antonella le gusta mucho. Y que con ella puede llegar a tener un matrimonio prolijo. Es que le comportase como un mequetrepe, está temblando. Claro, pero sí es muy fácil decirlo, ¿no es cierto? Porque a usted nadie le amenazó. Pero a mí sí. Ese hombre me llamó y subió, subió. Bueno, nadie le va a tocar un pelo, Arturo. ¿Y quién me lo asegura eso? ¿Quién me lo asegura que en la esquina no me mete un malazo en el estomago? ¿Quién me lo asegura? ¿Usted me lo asegura? No me haga reír. En mi casa nadie levanta el pelo, Arturo. ¿Ah, no? ¿Ve cómo es usted? ¿Ve cómo es usted? Se preocupa por la voz cuando a mí me van a matar, ¿no es cierto? Claro. Pero yo no tuve nada que ver, ¿sabes? Fue su nieto el que contrató a ese asesino. Sí, sí, su nieto. Pero no tuve nada que ver. Pero claro, usted solo le importa tocar la basura, soy yo. Exactamente, usted lo ha dicho. Usted no se va a nadar, ¿eh? A mí no me va a dejar... No me va a dejar así. Tiene razón. Ahora sí lo puedo dejar. ¿Abelardo? No le conviene ser echado de mi empresa. Nadie le daría trabajo. Vuelva a la oficina, presente su renuncia a Nicolás, que le será aceptada por su puesto. Abelardo, el señor Arturo jamás volverá a poner los pies en esta casa. Acompáñelo a la salida. Llamé a la oficina y me dijeron que no había desaparecido. Después le pregunté a Abelardo y... Hace un rato recibí una llamada telefónica. No tiene buena cara. ¿A quién le importa? No tiene razón de paz. ¿Qué estás buscando? Nada. En realidad vine a ver cómo estabas. Me imagino que muy mal. ¿Y de cuándo es interés por mí? Te dije que recibí una llamada telefónica. No viste un fantasma. Raquel está viva. Me contó que la viste y saliste corriendo. ¿Por qué? Hiciste un complot para volverme loco. No, Gastón. Esto es... O mejor dicho, fue una maniobra de tu abuela para ayudarte. Pero salió mal, muy mal. Ahora Raquel está sufriendo horrores porque te ama y no puede olvidarte. ¿Me dejas explicarte? ¿Por qué no te tomaste unos días más? La verdad porque estoy muy bien. Me siento espléndido. ¿Y el médico te autorizó a que trabajes? Por supuesto, si no es mi problema el trabajo. Mi problema es el cigarrillo. Pero no volviste a fumar, ¿no? No. Solo uno después de cada comida. Pero estás loco. ¿Qué piensas? ¿Oislarte? Consuelo, si precisara una mujer que me reste, me hubiera casado. Sin embargo, pretendientes no te faltan, ¿no? ¿Siempre sigues viendo a la productora de cine? Tita Tavares. Me llamó una vez por teléfono cuando le dije que estaba mal del corazón, se borró. ¿Y Lucrecia? No, eso sería una locura. Al final no te dijo quién es tu hijo, ¿no? Sí, me lo dijo. ¿Quién es? Hola. ¿Qué... qué es lo que me preguntabas? Nada. ¿Por qué enojarse? Entre nosotras quedó todo claro. Yo lo sé, lo que pasa es que está arriba con... ¿Está esperando a mi abuela? No. En realidad vine a verla a Antonella. Antonella, por favor, Antonella, es la oportunidad de tu vida, no puedes dejarla pasar. ¿Sabes cuántas chicas querrían estar en tu lugar? Yo lo sé, la verdad me interesa, pero... Antonella no va a hacer ninguna película. Búsquese otra. ¿Y por qué no va a hacer la película? ¿Por qué no? ¿Ya la escuchó? Antonella no hace desnudos. No entiendo por qué reacciona así. No son desnudos pornográficos. Simplemente son desnudos artísticos. Muy bien, entonces que ese negro violador haga arte con usted. Antonella no hace la película y se acabó. Te agradezco que me hayas recibido. Me obligaste. Abelardo me dijo que te habías instalado en un sillón de la sala y que no pensabas moverte hasta que yo bajara. Siempre tus métodos de barrio, Carlos. ¿Qué dirías cambiarlo? Ya estoy demasiado crecidito para eso, Lucrecia. Me dijeron que habías ido por la empresa. Esa es una buena señal. Sí, es una buena señal. Y también me encontré con Paula. Estoy seguro que lo sabes, Lucrecia. Estoy seguro. ¿Qué te hace pensar eso? Me miró con odio. Lo sentí. No. No, Carlos, no te habrá parecido. Ella no sabe nada. No, Carlos. No, Carlos. Gracias.